Muammar el-Gadhafi redobla sus amenazas contra los rebeldes y contra Occidente. En un mensaje difundido por una cadena de televisión pro-gadhafista con base en Siria, el mandatario libio exhortó ayer a sus seguidores a resistir y a prepararse para una larga guerra de guerrillas. Acto seguido advirtió a Occidente de que no dejará que se lleven el petróleo del país. Somos leones en nuestro desierto, dijo, y no permitiremos que eso ocurra. Las amenazas de boicotear oleoductos y refinerías tienen como telón de fondo la guerra soterrada que mantienen la petrolera francesa Total y la italiana Eni por el control de los principales yacimientos libios. Su difusión coincidió con la celebración en París de la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Libia.